A la caída del sol, sois los primeros visitantes de conocer el parque Cementerio de San Miguel. Me vuelvo a presentar. Soy María Teresa Maestro. Ya de vida y ahora es muerta, me llaman la mal casada. Os voy a acompañar por esta mi casa. El redoble de las cajas y los clarines anunciando que se le abrían las puertas a la más hermosa y bella de las criaturas, el toro. Están representadas. Esta es de las ánimas. Si os fijáis, tiene una planta autogonal. Es de piedra. Es diferente al resto. Está un poco abandonada. Si nos acercamos, vemos que hay antoja. Hola, mi nombre María. Dice llegar la palabra del Evangelio hasta rincones de pedanías y pueblos. Y ayudé a las que se refugian. En la vida vieja. En alguna se puede adivinar algún número, alguna fecha. Digamos que la vida de muerto para el bien final de los vivos. Convertido en un alma que solo sabe dar calma y paz a aquellos inocentes que solo tuvieron ideas diferentes a las de un regidor que, incolerizado, mandó cegar sus vidas con fiera guadaño. Dejaron su cuerpo para siempre en este mundo. Lo amortajé con el trajecito de los dominios. Cuando me asomaba al martes en mi asilo de San Manuel, los ojos se me enturbiaban. Mi pensamiento se centraba. Esta es la calle central. En medio tenemos una cruz que nos recuerda tanto al general José María Torrijos, como a todos los que cayeron aquella noche en las playas de Güellín, en Málaga, asesinados en el desembarco. Justo por detrás. Mierdas. Pero estoy aquí para contarles un trocito de nuestra historia. Así que, ¿se han dado cuenta de la rigidez de nuestra educación? Teníamos que aprender hasta cómo sentarnos en la mesa. Le recuerdo, Doña Amalia, que yo ya fui juzgado y pagué durante mucho tiempo por mi culpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!